¿Qué hay? ¿Cómo están? Gracias por visitar mi canal. Y pues, este es el primer video en vivo que les hago, que me muestro en persona. No nada más mi voz en off de las narraciones que yo les he entregado, o sea, han tenido oportunidad de acercarse a mis videos. En este caso, además de hacerles una invitación a que sigan participando, o que sigan externando su sentir y lo que les parece cada una de las narraciones que hasta el momento he hecho, ustedes también pueden invitarlos a que visiten mi curso de simbología religiosa. Es un curso basado en antropología de la religión, con un toque de religión comparada. Yo les voy a dejar aquí en la parte de abajo el código de Google Classroom con el cual estoy armando el curso, con el cual lo estoy fomentando y tratando de volver a impartir, el que desde hace muchos años no tenía yo manera de hacerse a los llegar. También, pues bueno, les voy a dejar en acceso todas mis redes sociales, con las cuales si no me encuentras en una, me podrás encontrar de una u otra manera. El curso va a estar totalmente enfocado a eso, a que tengamos la capacidad de comunicarnos entre todos, a externar las dudas que tengamos acerca de lo que vayamos trabajando. Y también, bueno, la mente abierta para escuchar cualquier inquietud acerca de la perspectiva que se pueda tener de un curso de esta índole, que como les digo, es un curso basado en la antropología de la religión y un poquito de historia de la religión, religión comparada, religión práctica. También estoy abierto a realizar ensayos, a leer ensayos de algunos de ustedes, todos los que estén interesados en un curso, que estén interesados en la temática del curso. Sí, estaré yo trabajando lo que es el temario, un nuevo temario de lo que yo lo venía manejando desde ya muchos años. Y sí me interesaría que ustedes se acercaran poco a poco y me dieran la oportunidad de sentirme motivado de volver a armar este curso, que en su momento tuvo mucho éxito. Tuvo una muy buena audiencia, una excelente audiencia, aunque bueno, por condiciones de espacio y de tiempo ya no me fue posible impartirlo, pero sí me gustaría tener esa oportunidad de compartir lo poco o mucho que pueda saber y aprender de ustedes, de cada una de sus vivencias. Pues ante todo, esa es la razón de este pequeño intro, de este pequeño video. Síguense acercándonos a mí, tengo mucho que escuchar, mucho que aprender de ustedes, mucho que compartir, sobre todo en ese curso que es tan importante, puesto que representa la religión un elemento piramidal, uno de los fundamentos piramidales de la concepción de nuestro mundo y de cómo nos hemos desarrollado, tanto como sociedad como como especie. Y pues bueno, por favor, síguense en contacto conmigo, sigámonos comunicándonos, quedo a sus órdenes, quedo, soy totalmente abierto a cualquier comentario, sugerencia, no nada más de eso, sino todos mis videos que tengo en disponibilidad en mi canal. Ahorita son apenas unos 10, unos 8, 8 videos que he hecho, pero sí me gustaría también oír todo ese tipo de opiniones que tengan, que quieran dar, que salgan. No se calle en nada, mi canal es para eso, para que no se calle en nada. Chao, gracias.